Muy buenos días a todos, yo soy Yadir Esnova Salcedo, bienvenidos a esta edición de Centro en Español. Gracias por estar con nosotros. Hoy continuamos nuestra cobertura especial de los más grandes festivales latinos de verano que se realizan acá en la ciudad de Boston. En esta edición les contamos sobre el convite internacional Vanilejo 2019, el cual se estará llevando a cabo el domingo 21 de julio de 12 a 6 de la tarde en el parque Stony Brook de Jamaica Plain. Para darnos todos los detalles, con nosotros hoy se encuentran su presidente Luis Franjul y su secretaria de prensa Jacqueline Peguero. Muy buenos días. Buenos días, Yadir. Hola, hola. Un placer estar. ¿Ustedes notan lo feliz que yo estoy de tenerlos a ustedes acá? Igual estamos nosotros. Claro que sí, nosotros también. Igual estamos nosotros. Se siente la energía, ¿verdad? Somos van y lejos todos. Nos conocemos desde hace tantos años, obviamente, trabajamos siempre juntos, pero yo, bueno, me quedé, ¿cómo va a ser que ustedes no habían venido a Centro? Nunca habíamos venido. Bienvenidos. Gracias. Estamos en casa. Luis, tú como presidente, cuéntanos del convite. 12 años ya, Luis. 12 años llevamos. El convite viene con la misma energía de siempre, siempre trabajando con nuestros vecinos de Stony Brook Park y nuestra comunidad, que es lo más importante. Unir nuestros van y lejos en un mismo sitio durante 12 años. Así es. Debemos tomar esta oportunidad, obviamente, para los televidentes que nos están viendo. Que ustedes sepan que yo soy van y lejos también. Yo estoy feliz. Estoy feliz porque esto es algo que comenzó hace 12 años, como una reunión pequeña con un poco de van y lejos. Es increíble. ¿Cómo cuántos van y lejos, Jacqueline, se reúnen ahora? En el primer convite tuvimos una asistencia como de unas 2.000 personas y ahora ya van como por 17.000. Increíble. Aproximadamente. Increíble. Debemos también resaltar el hecho de que es para la comunidad van y lejos, pero a la misma vez van muchísimas personas también a compartir lo que es nuestra cultura y tradiciones. Cuéntenos un poquito. Bueno, nosotros definitivamente lo creamos para unir la familia van y lejos, especialmente los envejecientes que están en sus casas y solamente salen ese día a encontrarse ese domingo con todos los que vienen. Pero se ha internacionalizado de una forma tal que tenemos visitas de España, de Alaska, de Miami, de todo y ni hablar de van y. Sí, claro. Porque los van y lejos vienen ya en la semana anterior y ya esa semana entera los vuelos de JetBlue vienen llenos para eso. De van y, de van y increíble. Cuéntenos un poquito de lo que se lleva a cabo allá. Yo sé, obviamente, todas las cosas buenísimas que se llevan a cabo, como los mangos van y lejos, los mamellitos, me fascinan. Pero cuéntenos un poquito más, Jacqueline, para las personas que nos están viendo y que desconocen del evento. Claro que sí, ya diría, aparte de los mangos ricos, mangos van y lejos, nosotros nos especializamos en mostrar lo que es nuestra cultura, el arte culinario, lo que son nuestras tradiciones. Entonces, en ese sentido, pues no solamente hay arepitas de mano o de burén, también tenemos la arepa de cardero, que es muy tradicional nuestra. Esa es la que me gusta a mí, la dulce. Tenemos varios dulces también que fabricamos nosotros mismos, los miembros de Van y Lejos Unidos, y los donamos también a la venta. Los pastelitos, los kipes, todas esas delicateses que el dominicano, especialmente el van y lejos, usa en diferentes eventos, pues ahí los encuentra. Aparte de que los restaurantes dominicanos también están mostrando nuestro arte culinario, nuestras comidas, nuestras tradiciones. También exhibimos nuestra cultura, como te dije, pues tenemos un área donde están cosas antiguas, objetos que nuestros antepasados usaban, que hoy en día la juventud que ha nacido y ha crecido aquí. Estamos mirando fotografías ahora mismo, algunas de ellas. Qué bueno, exacto. Entonces, esa cultura nuestra, esa tradición que traemos desde allá es lo que queremos mostrar aquí. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y que nuestros hijos que han crecido aquí y los muchachos que están aquí conozcan de dónde vienen sus familiares, quiénes son ellos. Así es. Luis estaba mencionando de que muchos envejecientes se dan cita allá para reunirse y jugar dominó y hacer un poquito de todo, ¿verdad? Este año tenemos un torneo de dominó en el cual vamos a hacer entrega del club de dominó del trofeo de los campeones. Comienzan a las 12 y antes del cierre entregaremos el trofeo del dominó. Sí, sí, sí. Debemos mencionar de que este año el convite está dedicado a lo que es Villa Sombrero, una área muy linda ya, obviamente, en lo que es Baní. Y también está dedicado a la memoria de don Rafael Perelló, fundador de Industria Vanileja y el gran colaborador nuestro. Ese ha sido el padrino por los últimos 10 años de nuestro convite debido a que sus productos Café Santo Domingo han sido siempre, han dicho siempre presentes para nosotros. Hay que ir al convite y tomar un poquito de café Santo Domingo, como yo siempre lo hago también todos los años. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a contarnos de este gran evento. Obviamente, a mí me fascina, no solo porque soy Vanileja, pero porque asisto a muchos diferentes eventos, obviamente, y este es uno de mis favoritos. Así es que definitivamente quiero que la comunidad sepa y que se dé cita allá, no solamente la comunidad dominicana, sino la comunidad de otros países. Específicamente nuestros vecinos de Stony Brook Park. Así es, así es. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el convite. Nos vemos allá. Así será. Si Dios quiere. Nuevamente, si usted desea ir a disfrutar del convite internacional Vanilejo 2019, que se estará llevando a cabo el domingo 21 de julio de 12 a 6 de la tarde en el parque Stony Brook de Jamaica Plain. Y para más información, usted puede llamar al número 617-510-8126 para un enlace directo a su página en Facebook. Visite nuestro website, cbsboston.com, diagonal centro. Ahí usted tendrá acceso a más información de este y otros programas pasados. De hecho, usted puede ver ambas versiones de centro en inglés y en español. Y también queremos que usted conecte con nosotros en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y eso es todo por esta edición de centro. Yo soy Adyres Novas Alcedo y les invito a dar un paso adelante para su mejoría. Hasta la próxima.